Estas son algunas de las 1.423 armas de fuego que el Arsenal Nacional destruyó este viernes porque fueron decomisadas. De las armas destruidas, el 50% fueron armas ingresadas y registradas legalmente y otras que tienen los números de identificación limadas. Es por eso que en varias ocasiones hemos hablado de que hay que regular y controlar el tema de las armas de fuego porque es un elemento que causa peligro, con el cual se cometen delitos y para garantizar la seguridad ciudadana pues este tipo de actividades son bastante útiles. Para destruir las armas primero tiene que haber orden de decomiso ratificado por los despachos judiciales. Del 2006 a la fecha el Arsenal Nacional ha destruido 66.832 armas. La mayoría de armas que nosotros destruimos normalmente son entre revólver y pistolas, pero en esta destrucción estamos destruyendo revólver, pistolas, rifles, carabinas y algunas armas prohibidas. El metal de las armas se entrega al Instituto Tecnológico Costarricense.